Historias de Mendoza Historias nuestras Por todo surdidas Nacidas en tiempos oscuros y en cada época renacidas Historias contadas alrededor de fogones Susurradas entre mate y mate cuando ya es de noche Escuchadas mientras se camina un callejón Mientras se cosecha entre las hileras Historias guardadas en la memoria inmaterial Que forman miles de memorias individuales De padres a hijos De abuelos a nietos La imaginación de un pueblo atendiendo a niños que reclaman historias La magia de las palabras y su encantamiento Imaginen Imaginen Al futre cabalgando sin rumbo por la alta montaña Paseando su venganza nunca satisfecha entre cuevas y piedras El inglés del ferrocarril Con su elegante y terrible figura Mientras llenando de espanto las frías alturas Junete fantasma El mal que no se resignó en la muerte Y que vino a dejar la vida aquí Muy lejos de su tierra A la que volverá cuando concrete su venganza infinita Frío espíritu de la montaña Frío espíritu de la montaña Forma sobrenatural del odio En futre En futre Imaginen Imaginen el ánima parada El que quiso entrar de pie en la muerte El insumiso que permanece erguido ante la eternidad Imaginen a un pueblo devoto que admira y busca su presencia en el viejo cementerio Benefactor de su pueblo en vida Y benefactor en muerte Su presencia incorrupta inspira pedidos de ayuda Favores y ruegos de su gente Y todos le toman como símbolo de un pueblo que no se rinde Que enfrenta orgulloso y de pie infortunio de adversidades Imaginen tardes De calles desiertas En un pueblo dormido Nadie más que el hombre de la bolsa inquietando las veredas Ahí va Con su miseria puestas Amigo de nadie Rehuido de todos Metiéndose en las pesadillas de los niños Su oficio Es el de recoger cosas tiradas Rescatar lo que nadie quiere Habita en la pobreza Y se refugia allá Lejos En el bargen del río Y se refugia allá Y se refugia allá Y se refugia allá Y se refugia allá Es el de recoger cosas tiradas Se andó en los canelares, por un pueblo argentino que ya no hay que los cumbiares. Se ganaba el paisano, falsanos a la vivieron, abajo de un agarrón, hoy en una tarde de enero. Se ganaba el paisano, por un pueblo argentino que ya no hay que los cumbiares, por un pueblo argentino que ya no hay que los cumbiares. Se ganaba el paisano, por un pueblo argentino que ya no hay que los cumbiares, por un pueblo argentino que ya no hay que los cumbiares. Se ganaba el paisano, por un pueblo argentino que ya no hay que los cumbiares. Se ganaba el paisano, por un pueblo argentino que ya no hay que los cumbiares. ¡Gracias!